Bienvenidos, bienvenidas todos al aniversario del Sindicato Médico del Uruguay, a este festejo que hemos decidido hacer en el día de hoy con una cantidad de amigos invitados. Lo primero que vamos a hacer es darles la bienvenida y agradecerles a las autoridades nacionales, básicamente a las autoridades del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Salud, que les agradecemos sinceramente la presencia en el día de hoy, también a las autoridades de ACE, a los legisladores nacionales, autoridades gremiales que también están acá acompañándonos, y algunas de las autoridades de los prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud, en el cual también nosotros trabajamos a diario y nos parece muy importante que estén acompañándonos. También nos enviaron saludos y lamentan no poder acompañarnos la Ministra de Salud Pública, el Rector de la UDELAR, el Director de la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina de la UDELAR, la Decana de la Facultad de CLAE de Medicina, la Intendenta de Montevideo, la Directora de la División Salud de Montevideo, y también recibimos saludos de diferentes gremios que invitamos a participar y distintas sociedades científicas que, por razones de tiempo, no voy a leerlas a cada una. En primer lugar, en este día quisimos convocar en esta celebración de un nuevo aniversario del SMU bajo la consigna Observando el Presente y Anticipando el Futuro, y por eso ustedes vieron que en la invitación estaba la conferencia que después vamos a presentar, porque nos parece muy importante tener como esta visión para adelante y de los desafíos que tenemos en el sistema de salud, que saliera un poco de los desafíos diarios en los cuales estamos acostumbrados a trabajar y a pelearnos por ellos. En esta actividad gremial, particularmente, observamos y compartimos diversas miradas sobre la realidad. Esta es una práctica cotidiana y vital en las organizaciones democráticas, como lo es nuestro sindicato. Como ustedes saben, en septiembre se elegirán nuevas autoridades del Sindicato Médico del Uruguay y, por tanto, esta celebración de aniversario será la última de este Comité Ejecutivo, cuyos miembros están presentes, y tengo al doctor Dendi, que es el vicepresidente, acá a mi lado. Y es una ocasión especial, quisimos anticipar el futuro desde la fortaleza de los gestos y los acuerdos. Los acuerdos y el trabajo conjunto han sido una tónica de este periodo del Ejecutivo del Sindicato Médico. Hemos resuelto en conjunto decir unas palabras con el doctor Álvaro Dendi, con la intención de reflejar el compromiso institucional inquebrantable forjado a través de los años compartidos en el Comité Ejecutivo, que no fueron dos, fueron cuatro o más de cuatro, en realidad, entre él y yo particularmente. El doctor Dendi actualmente es el vicepresidente del SMU y anteriormente fue el tesorero. Pertenece y milita en una agrupación diferente a la mía. Y reconozco, reconocemos en él y en sus compañeros de agrupación con los que hemos interactuado en estos años, un compromiso gremial constructivo, respetuoso y que piensa en el colectivo. Y este gesto de unidad, que en el contexto de las próximas elecciones, quiero resaltar y también quiero hacer un llamado a las diferentes opciones que se presenten en septiembre a continuar en esta tarea de construcción. Diversa, respetuosa y es un sindicato donde el colectivo médico y la salud de la población es lo más importante. Por eso lo invito a que diga unas palabras y después vamos a retomar en el día de hoy. Bien, buenas noches, colegas autoridades presentes. Gracias, Presidenta. Van a tener que disculparme, es la primera vez que leo un discurso habitualmente, yo improviso, así que tengo que empezar con un chiste como para descontracturar. Vieron que es lo mío, no me queda otra. Esto de las estructuras no es para mí. Sin dudas que es una tipía que en un discurso del aniversario del Sindicato Médico del Uruguay compartamos la palabra la Presidenta y el Vicepresidente. Máximo en periodo siendo un discurso de balance en periodo preelectoral y con dos personas emanadas de agrupaciones que se disputarán la presidencia en los próximos comicios. Sin duda este acto de grandeza y de reconocimiento a nuestro colectivo y al trabajo que hemos realizado mancomunadamente en este tiempo no pasa desapercibido y no queremos dejar pasar la oportunidad de agradecerlo. No queremos dejar pasar la oportunidad de agradecerlo a la Presidenta y a su agrupación por este reconocimiento. También es cierto que esto responde a un segundo motivo para nada menor y es el hecho de que frente a los embates de diferentes actores no vemos en la obligación de mostrar un colectivo sin resquebrajamientos fuerte y unido para enfrentar lo que se viene. Las organizaciones sindicales nos hemos visto agredidas y cuestionadas públicamente ridiculizadas incluso por actores de los más diversos orígenes. Y no me quiero remitir al facilismo de decir que es el gobierno y que es por el rol que nos toca jugar porque quienes sistemáticamente buscan mezclar lo que nuestras organizaciones hacen trabajan y representan con su propia agenda y sus propios intereses también y aún más gravemente por emanar de estos colectivos nos agreden y nos ponen en una posición de debilidad. Pero en el caso del Sindicato Médico del Uruguay nos hemos enfrentado a una amenaza aún más grande e inusitada para nuestro colectivo ya que empresas, bueno, más bien empresarios o tal vez empresario buscan posicionar operadores políticos en nuestros organismos de dirección por primera vez para legitimar su accionar y poder impunemente seguir teniendo prácticas claramente violatorias de los derechos más básicos de sus trabajadores pero también de sus trabajadores como ciudadanos. No quiero decir que juegan al juego de la mosqueta por lo que voy a utilizar una analogía un poquito más elaborada. En el año 1806 Napoleón Bonaparte disputa una de sus batallas más famosas la Bataza de Yena historia que he comentado mucho en los últimos días con varios amigos sin embargo lo que muchos no saben y que tampoco les he comentado es que la Batalla de Yena una aplastante victoria táctica sobre el Imperio Prusiano por parte del Ejército de la República es la parte más pequeña de la batalla que se llama Batalla de Yena-Auersted quienes conozcan el Arco del Triunfo en realidad van a ver que dice Batalla de Yena y sin embargo la otra batalla está mencionada mucho más abajo y que mientras en Auersted se daba la verdadera victoria donde superados 2 a 1 en los franceses teniendo todo en contra un mariscal de la República pasaba innominadamente a la historia ¿a qué voy con esto? a que nos tenemos que abstraer del panorama y no miremos solo Yena no recordemos solo Yena no nos enfoquemos solamente en la elección del sindicato médico sino en todo el esquema no miremos lo que nos están queriendo llevar a mirar en este contexto sino lo que realmente está pasando en donde cada vez hay una situación económica más grave más difícil de solucionar y que todos sabemos de lo que estamos hablando y por lo tanto no tiene sentido entrar en detalles por suerte en este periodo volviendo a lo que estábamos hablando trabajamos arduamente y logramos aprobar una reforma de estatutos que introduce entre otras cosas el conflicto de interés para ocupar cargos en los órganos del sindicato médico del Uruguay esto de alguna manera anticipó el escenario y permitió blindar hasta cierto punto de estas situaciones en suma en este aspecto quiero destacar nuestro compromiso con la defensa institucional del sindicato médico del Uruguay y de sus principios de su historia y de su futuro y eso es lo que haremos desde el lugar que ocupamos hoy y desde el que nos toque ocupar en el futuro estos años no han sido tranquilos en lo gremial nada típico ni fuera de lo común pero debemos destacar algunos conflictos que por estar activos o representar aspectos sustanciales no puedo dejar de mencionar nuestra organización si por algo se ha caracterizado es por plantar cara cuando hay que hacerlo pero siempre con una visión propositiva no nos van a ver jamás defendiendo lo indefendible ni quejándonos sin ofrecer soluciones obtendiendo puentes para construir una salida es así por ejemplo que se logró avanzar en la reconversión de los cargos de cuidados intensivos pediátricos en el hospital Pereira Rosel y que luego de arduos meses de trabajo en el tema hospital Vilar de Bois salud mental los colegas van de a poco mejorando su calidad de trabajo el orden dentro del mismo y se va viendo como la atención que se brinda mejora ayudando paulatinamente a la tan necesaria transformación del modelo de atención en salud mental sin embargo en otros aspectos aún nos vemos estancados y quisiéramos encontrar mayor eco y en eso citaría los ejemplos de los necesarios cargos de alta dedicación en el hospital español para imaginología y de la nueva estructura del hospital del cerro con sus también necesarios cargos de alta dedicación para poder asegurar una atención de excelencia en el área pediátrica un aspecto importante y que queremos destacar en este contexto es que constituye un reclamo histórico del sindicato médico y que se ha visto introducido en esta rendición de cuentas por parte de ACE es la solicitud de fondos para presupuestar virtualmente a todos los colegas que tienen vínculos a través de comisión de apoyo lo cual esperamos que se apruebe sin modificaciones durante el trámite parlamentario y lo que vemos con muy buenos ojos la neonatología ahora sí mi especialidad y núcleo delirante me van a tener que disculpar si me detengo un poco más en esta área ha sido un poco un foco particularmente arduo de conflicto durante este año tanto en el sector público como en el privado en este momento nos encontramos trabajando en la reconversión del servicio de recién nacidos del centro hospitalario Pereira Rosel ha sido un trabajo de varios meses y se continúa trabajando durante varios más pero esto redundará en un servicio modelo que se buscará posteriormente replicar en el resto del sistema nacional integrado de salud concomitantemente también nos encontramos en conflicto con la empresa Casmu por las dificultades dentro de su servicio en oratología este conflicto se inició en el contexto de una denuncia de acoso laboral a la jefatura por parte de sus trabajadores con múltiples denuncias en el ministerio de salud pública en el ministerio de trabajo y en el colegio médico múltiples denuncias que culminaron con identificaciones de violaciones francas y flagrantes a los decretos vigentes luego de mucho trabajo catalizado por actores del Casmu reconociendo algunos actores de su junta directiva vale la pena mencionarlo y a pesar de denuncias penales y civiles que han sido esgrimidas y que potencialmente se realizarán a mi persona en los próximos días hemos logrado avances sustantivos se incorporaron más médicos en los turnos se pusieron en marcha medidas para mejorar la situación de monitorización y cuidado de enfermería de los pacientes y en el día de hoy viernes 11 celebramos el nombramiento de una nueva jefatura de alto nivel para la empresa lo que mencionábamos en los medios lo que denunciábamos en los ministerios no estaba tan equivocado porque todas las medidas han sido tendientes a solucionar todo lo que dijimos serán unas denuncias a nivel civil y penal bastante extrañas y difíciles de sostener me imagino todos estos logros se han dado con tesón y esfuerzo de muchos médicos anónimos y de los integrantes del SMU a quienes reconozco hoy en esta intervención porque sin su dedicación y trabajo cotidiano y agallas nada sería posible muchas gracias bueno yo voy a ser muy breve y voy a leer también para no desentonar porque si no leo me voy por las ramas y me olvido de cosas creo que nadie puede desconocer la legitimidad del reclamo por la recuperación salarial es decir el mantenimiento del salario real en el sector público en el último periodo hemos perdido el equivalente a lo que significa en promedio un mes de salario en el ejercicio de la medicina a quienes somos trabajadores médicos adicionalmente al capítulo salarial estamos muy preocupados por las condiciones de trabajo en las que se desempeñan tareas en nuestros colegas cuando hablamos de condiciones de trabajo estamos hablando de un conjunto de variables que también son determinantes de la calidad del proceso asistencial y de todos los temas que hemos estado trabajando voy a destacar brevemente solo algunos el primero que es cuando colocamos en la mesa de negociación el tema de la reforma del trabajo médico con funciones y cargos de alta dedicación es porque estamos convencidos de que las condiciones de trabajo y las condiciones salariales determinan la calidad de la atención médica a la población y no nos vamos a cansar de decirlo además estamos convencidos de que este régimen constituye un ingrediente fundamental para el proceso de erradicación de médicos y médicas generalistas y especialistas en el interior del país en particular al norte del río negro por eso es que hay que profundizarlo utilizar la reforma de trabajo médico como una herramienta para los cambios que el sistema requiere que son más equidad más calidad más humanización resultados medibles y eficiencia en la utilización de los dineros públicos que son los dineros del sistema nacional integrado de salud en otro orden como mencionó el doctor Dendi yo también quiero destacar en cuanto a las condiciones de trabajo una mención especial sobre el logro muy reciente diría logro inminente entre comillas que es el que la ley de rendición de cuentas recoge una reivindicación histórica de nuestro sindicato que genera la posibilidad de presupuestar a casi 3.000 colegas que trabajan hoy con contratos precarios en la comisión de apoyo de ACE sin derechos laborales básicos esta reivindicación fue una de las consignas más fuertes en la campaña electoral del sindicato médico hace dos años lo sigue siendo lo recogían todas las agrupaciones y si este artículo de la ley se concreta y se implementa que entendemos que va a ser así seguirá siendo una reivindicación en el sector mutual y en las unidades de emergencias móviles de todo el país donde este régimen de trabajo ha crecido los contratos precarios han crecido y los médicos sin estos derechos han crecido cuando ponemos en otro tema sobre la mesa de negociación la necesidad de disponer de un tiempo adecuado para la consulta es porque este tiempo resulta imprescindible no sólo para generar un vínculo adecuado entre dos personas sino también para que el proceso asistencial se brinde en términos razonables desde todo punto de vista incluido el de los recursos económicos sabemos que una historia bien realizada con anamnesis examen clínico orienta correctamente a una indicación de estudios paraclínicos necesarios y evita el uso inadecuado de los recursos no partimos de cero en esto hemos debatido discutido y negociado durante muchos meses el año pasado y arribado a un acuerdo en el marco del consejo de salario de grupo 15 nos encontramos en este año en momentos de implementación de varios de estos puntos acordados que tienen que ver con el tiempo de la consulta si pensamos además cambiando de puntos en que debemos hacer una rendición de todo lo realizado en este periodo quisiera mencionar brevemente algunos de los puntos más salientes que tiene esta institución en primer lugar el asesoramiento y acompañamiento permanente de la unidad de negociación colectiva en todas las situaciones de conflicto que se ha transformado por su conocimiento y efectividad en una herramienta muy valorada por nuestro gremio y por los colegas siempre estarán las puertas abiertas para ayudar en los conflictos ya sea de carácter colectivo o individual solo como datos cuantitativos en este periodo la unidad de negociación tuvo participación en innumerables conflictos de carácter colectivo como los que mencionó Dendy recién y en más de 400 de carácter individual en los últimos dos años mencionar también que tenemos la cobertura del seguro de responsabilidad civil que en este último año también a iniciativa de Álvaro se logró poner además del seguro de la responsabilidad civil que tienen nuestros afiliados un seguro de vida sin costo adicional hemos también en este sentido tenido una participación muy activa en la Comsepae que es la comisión multisectorial para la seguridad de la atención extrahospitalaria estamos muy preocupados por los problemas de seguridad de los equipos de salud en los territorios y actualmente también adentro de los hospitales y mutualistas quiero destacar la participación multisectorial de esta comisión de todos los actores públicos privados en lo que ha constituido un ejemplo de multisectorialidad en el abordaje de un problema muy complejo y cuyo trabajo probablemente en breve culmine con una actualización del protocolo de seguridad para tener mayores garantías en el trabajo es muy importante para nosotros contarles además que la organización de cursos de desarrollo profesional médico continuo realizados en este año tuvo una excelente participación de los colegas estos fondos como ustedes saben se obtienen por el aporte empresarial de las empresas privadas del sistema nacional integrado de salud resultante de un acuerdo del consejo de salarios estos cursos fueron de reanimación cardíaca avanzada totalmente gratuitos abiertos a todos los médicos y médicas del país que ejercen la profesión y fue prioritariamente dirigido a personas que tienen menos de 10 años de recibidas y estamos organizando los del segundo semestre orientados de la misma manera otro punto que quiero destacar es que la lucha de las mujeres médicas por la equidad de género en el ejercicio profesional ha tenido un especial capítulo en nuestro gremio en los últimos años y particularmente en estos últimos dos años con la creación de un protocolo de actuación y la creación de estructuras gremiales que frente a denuncias de violencia basada en género de diferente tipo tienen una respuesta estructurada todas las colegas que puedan acercarse de todas maneras en este sentido creemos que falta mucho tenemos propuestas que no vienen al caso en este momento pero es un inicio y el trabajo recién empieza tenemos y me queda poco ya para terminar que cuidar y mejorar y potenciar una cosa que llamaremos una joya de nuestro sindicato médico que se construyó sobre hombros de gigantes y me refiero a la revista médica del Uruguay fundada en el año 74 casi como un argumento de resistencia en este año que estamos conmemorando los 50 años del golpe de estado la revista médica está hoy indexada en distintas bases es una revista que se financia enteramente por el SMU y es una joya porque es un verdadero motor de divulgación siendo la revista científica uruguaya médica más importante en el cumplimiento de lo resuelto por la asamblea estamos definiendo etapas que tienen que ver con cuestiones edilicias una parte como ustedes habrán visto en redes tiene que ver con la renovación de la sede de hecho estamos en una sede provisoria y otra parte con la renovación del espacio que tenemos en el baldeario Solís donde hay una colonia de vacaciones que actualmente está cerrada y que la perspectiva que tenemos de las resoluciones es en abrir un espacio de esparcimiento también para socios y socias y bueno y por último no queremos dejar de destacar que nuestro balance financiero y contable en este periodo que fue aprobado recientemente en la asamblea es equilibrado eso es gracias al trabajo de muchos miembros del ejecutivo particularmente del tesorero actual el doctor López y el doctor Dendi y quiero finalizar esta parte agradeciendo la presencia de todos ustedes y agradeciendo y haciendo un reconocimiento a quienes trabajan en el sindicato médico en distintos lugares que permiten que hoy estemos acá disfrutando de este lugar tan lindo de esta conferencia y de un brindis después y que nos ayudan a nosotros todos los días a trabajar y a ser mejores y a ser mejor nuestro rol particularmente hoy queremos hacer un reconocimiento especial a alguien que hace poco cumplió 30 años trabajando con nosotros en el asesoramiento de todos estos procesos que es el economista Luis Lázaro y para hacer el reconocimiento voy a invitar a uno de los expresidentes de este sindicato que es el doctor Julio Trochansky que bueno va a dar el reconocimiento no sé dónde está Luis espero que no se haya ido porque es capaz gracias se escucha gracias presidenta unas palabras nada más y gracias también por haberme dado la oportunidad de entregarle este reconocimiento a Luis para mí significa algo muy especial también 30 años es realmente mucho en una institución que tiene 100 103 pero un tercio casi un tercio de la vida de una organización o sea que vaya si Luis nos nos ha enseñado pero sobre todo nos ha dejado su imagen íntegra su su lealtad su conocimiento Luis es y eso siempre lo decimos y nos apreciamos en el sindicato médico nosotros tenemos como asesores en todas las áreas profesionales que deben estar dentro de los mejores de nuestro país así lo es en el área laboral en el área legal y también en el área de lo que es la economía de la salud representado por Luis que si bien él no lo reivindica evidentemente es uno de los economistas de la salud de más prestigio en nuestro país que ha sido además motor de cosas como la reforma de la salud y que no lo reivindica porque bueno muchas veces prefiere estar atrás de las grandes luces pero que nos ha ayudado también en nuestra propuesta como sindicato a esos logros además de muchos de los que la presidenta ha recorrido así que Luis este creo que que nos dejas un legado no seguís dejando un legado no seguís ya me corregí no seguís dejando un legado y y nos nos mostrás yo creo en estos tiempos donde a lo largo de estos años he visto como personas se han ido atrás de cargos políticos atrás de la búsqueda de otros lugares que he visto también que muchas veces han atemperado sus discursos y han rebajado sus ideales en busca de esos cargos Luis no lo ha hecho Luis se ha mantenido con sus ideales fuerte leal al sindicato médico pero leal sobre todo a sus convicciones y eso para para una institución como esta creo que representa mucho y bueno y tenemos acá un presente que tiene en uno de sus sectores un logo del sindicato médico y en otro una brújula ayer me llamó la doctora Miralles casi que a decirme lo que tenía que decir más o menos sobre eso porque es una una es un llavero medalla que que además lo hace una una conocida de la doctora Miralles y me exigía que tratara de unir este reconocimiento con la brújula y yo creo que es eso que es el camino que nos ha marcado con estas características que recién dije esa brújula puede significar eso el norte que nos muestra que nos ha mostrado desde el punto de vista profesional y humano el camino que nos recuerda que debemos recorrer de no abandonar nuestros ideales y nuestras convicciones y y el norte hacia el cual debimos seguir estando buscando siempre mejorar no solo nosotros sino brindarlo para para nuestra sociedad así que muchas gracias Luis en nombre del sindicato médico te vamos a entregar abrindo abrindo gracias gracias